Vamos a volver a nuestras hojas Info Cliente, Info Producto e Info de Pagos y vamos a hacer lo siguiente y éste las vamos a normalizar. Para normalizar, ¿qué quiere decir? Que vamos a convertir estos rangos en tablas. ¿Listo? Entonces recuerden que dándole Control Shift asterisco hago una selección de la base de datos le voy a dar formato como tabla le voy a dar un formato azul perfecto ¿la tabla tiene encabezados? Sí, elegí la tabla con encabezados entonces le voy a dar a aceptar y se convierte automáticamente esto que es un rangos se convierte en una tabla en nuestra botón de filtro acá se abre un menú que se llama diseño y en nuestra botón de filtro y esta tabla la voy a bautizar como cliente ¿Listo? me va a aparecer la tabla cliente ya la normaliza vamos a hacer lo mismo con producto recuerden que cliente y producto van a alimentar una tabla principal que es Flypaps los productos hacemos lo mismo me voy a dar formato como tabla en el menú inicio clic en cualquier formato preferiblemente le voy a dar azul para saber y sin que estas dos alimentan esta la tabla tiene encabezados a aceptar y cambia el nombre nuevamente nombre de tabla en el menú diseño que se despliega cuando estoy dentro de la tabla fuera de la tabla no hay menú diseño dentro de la tabla menú diseño y le voy a decir que la tabla sea producto bautice la tabla para que sea más visual cuando esté haciendo las tablas dinámicas y coparlos nuevamente recuerden es lo mismo que hacer la selección o darle un control shift asterisco y me hace la selección dar formato como tabla esta en mi tabla principal la voy a colocar de anaranjado y tiene encabezados le voy a cambiar el nombre en el menú que se despliega normalmente la voy a dar vamos listo recuerden que cuando hay una tabla principal hay una columna que nos permite relacionar esta tabla con las otras que es relacionar que estos datos y este título lo voy a poder encontrar en común en las otras tablas en orden vale y si acá hubiera un nombre pues también podría ser una relación la que podemos hacer acá pero en este caso infopagos se relaciona con infoproducto porque hay una orden y coincidencialmente infopagos se relaciona con infoproducto porque también hay una orden y contiene el mismo contenido perfecto entonces no importa si lo hago desde infoproducto o infoproducto hay una opción en el menú diseño que es el que aparece cuando estoy dentro de la tabla que se llama resumir con tabla dinámica entonces selecciono una tabla o rango inicialmente le voy a decir que sea la de pavos que me genere una nueva hoja de cálculo y muy importante esto súper importante nunca se nos va a olvidar agregar esto al modelo de datos diferentes hojas van a ser un modelo de datos en una única tabla dinámica aceptada que va a suceder a continuación va a haber una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y esa nueva tabla dinámica inicialmente nos va a mostrar pagos ¿verdad? listo entonces solo hay una tabla que tiene su origen acá en esto que se llama infopagos listo los datos de infopagos miren esto muchachos cuando estoy dentro de la tabla dinámica le voy a decir todas entonces ahora si me va a aparecer cliente ¿cuál es un cliente? los datos de cliente producto miren que acá aparece producto listo ¿y qué hago yo? me dirijo donde diga producto le voy a dar esta flecha que nos apunta hacia la derecha y nos van a aparecer los títulos de producto que es al final del cabo lo que vamos a arrastrar igual en pagos flechita a la derecha y nos aparecen pagos y esos son los que vamos a arrastrar antes de diseñar la tabla dinámica les voy a pedir un favor y es que hagamos lo siguiente cuando estamos en una tabla dinámica parece el menú analizar y el menú diseño entonces en el menú analizar nos vamos a ir a algo que se llama relaciones listo ¿y qué es la relación? como esas llaves que les mostré infoorden se repite en info pagos y en info cloud entonces vamos a decirlo como era hay una tabla principal ¿cómo se distingue la tabla principal? es la que se alimenta de las otras dos que es la naranja entonces le vamos a dar tabla le vamos a decir que en la tabla pagos que es nuestra tabla principal hay una columna que se llama orden pero miren otra cosa hay otras tablas hay una tabla que se llama producto y en la tabla producto también hay una columna que se llama orden y le voy a dar acertar y estoy generando relaciones perfecto pagos no le puedo dar todavía porque está activo este menú que se llama administrar relaciones lo encontramos acá vamos a decir que hay una nueva relación porque acá solo tengo de info pagos a info producto me falta de info pagos a cliente o de pagos a cliente vamos a dar nuevo nuestra tabla principal es la tabla de pagos que se alimenta de las otras dos vamos a dar orden y acá me falta una que es cliente y dentro de cliente hay unos títulos y dentro de esos títulos hay uno que se llama orden que son las columnas vamos a dar a aceptar se generaron listo y ahora sí le puedo decir ah listo entonces ya voy a relacionar una dos tres estas dos ya están relacionadas con info pagos listo ya puedo cerrar le puedo dar también si me equivoqué modificar o en una opción desactivar o si no me gustó hago clic acá y eliminar pero por ahora yo le voy a decir cerrar listo entonces vamos a hacer tablas dinámicas entonces vamos a hacer una tabla dinámica con los nombres entonces vamos a tener acá los nombres completos acá está José P. Eckerman Fabián James perfecto y que me va a comparar esa tabla dinámica pues digamos lo que nos compare los productos entonces vamos a darle los productos acá en columnas donde aparece galletas las manchas peras salchichas y un total general si no me gusta el total general recuerden que acá en la opción de diseño nosotros podemos darle subtotales y no mostrar subtotales no mostrar subtotales o mostrar todos los subtotales igual con los totales generales activo para filas activo no solo para filas para columnas entonces lo podemos manejar acá volvemos a canalizar y miren esto entonces ya cogí datos de cliente ya cogí datos de pagos y en pagos encontramos también las ventas entonces quiero que me sumen las ventas totales y ya cogí datos de producto listo de acá producto entonces acá ya tenemos datos columnas de las primeras tablas podemos bautizarlas entonces etiqueta de fila podemos bautizarlas como nombres vendedores y acá en etiquetas de columna vamos a colocarlo como producto ya queda nuestra tabla dinámica vamos a darle un formato de pesos entonces me voy a inicio formato de contabilidad y voy a restarle los decenarios tablas dinámicas también podemos hacer picando en un solo campo en inicio podemos darle ordenar ordenar del mayor a menor le permite identificar fácilmente el vendedor que más vendió también podemos darle un formato condicional cuando hagamos formato condicional tengamos presentes dentro de la selección no seleccionar totales para que la información no se distorsione le podemos dar escalas de color perfecto entonces lo que lo que ustedes deseen perfecto listo entonces vamos a esta columna de productos la voy a subir acá y se desapareció la columna de productos y me quedé solo con los con la suma de ventas totales en la suma de ventas totales vamos a comenzar a explorar más datos sobre las ventas entonces acá voy a bajar nuevamente ventas son los mismos datos ¿verdad? entonces le voy a dar clic acá donde dice suma de ventas totales para que me muestra algo que se llama configuración de campo valor entonces dentro de las ventas totales le podemos dar que nos mire el máximo al mínimo como el promedio el recuento pero también que estas ventas totales nos muestra el porcentaje que representa estos 8 millones si lo digo entre 100 y 3 millones me puede dar un porcentaje del total general entonces pase de pestaña está en resumir pase a pestaña mostrar valores como le voy a dar porcentaje del total general le voy a dar aceptar ¿listo? también voy a volver a bajar otra vez venta total y esta vez la bajé bajo arrastro y suelto ¿listo? los mismos datos de las ventas totales tengo un vendejo líder Santiago Arias entonces quiero compararme con Santiago Arias si estos 8 millones fueran un 100% ¿qué porcentaje representaría por ejemplo las ventas de nuestro peor vendedor José Pedro Kerman está por ir al mundial entonces de pronto se descubriera quiero saber de estos 8 millones si dividiera 547 310 entre 8 millones 850 372 que fue lo que vendió nuestro mejor vendedor nos va a dar un porcentaje ¿listo? ¿qué porcentaje es? un 6% ¿listo? un 6,2% vale entonces tenemos las ventas totales nuevamente le vamos a dar doble clic al título suma de ventas totales le vamos a decir mostrar valores como le vamos a decir que nos muestra el porcentaje en relación a un campo base entonces en este caso el campo base lo encontramos acá con el nombre ¿y por qué nos elige el nombre? porque está en el campo de filas y digamos que a partir de Santiago vale quiero saber cómo le va a los otros dividiendo la misma operación 547 entre 850 2 millones 693 entre 8 millones 850 le vamos a dar aceptar y acá vemos que Santiago representa un 100% y este 6.18 es este mismo que usted ve acá entonces Excel comienza a dividir esto entre esto entre esto y este es el porcentaje que genera vale vamos a dar suprimir una nueva tabla dinámica entonces recuerden que para generar una nueva tabla dinámica simplemente picamos afuera le podemos dar desde info de pagos que nos muestre la ventana diseño le damos acá en insertar una tabla y gráfico entonces acá nos aparece gráfico dinámico y acá nos aparece gráfico dinámico y tabla dinámica listo seleccione pago nuevamente y vamos a decirle nuevamente agregar esto a un modelo de datos ya tenemos una hoja con una tabla dinámica que es la hoja 2 entonces le voy a decir que me inserte una nueva tabla dinámica y que la ubicación sea la siguiente no estoy muy seguro donde terminó mi anterior tabla dinámica pero que sea acá en este campo en el A22 o A26 como ven ustedes vamos a dar aceptar nos aparece nuevamente una tabla dinámica un gráfico dinámico o el espacio para un gráfico dinámico y aparece solo pagos me voy a campos de gráfico dinámico le voy a decir todas y en este caso voy a hacer lo siguiente tengo acá los clientes tengo acá los pagos y tengo acá los productos entonces acá los productos esta vez voy a coger los productos y lo voy a bajar acá al eje categorías galletas naranjas y tenemos acá en pagos tenemos las ventas totales totales entonces voy a bajar acá unas ventas totales y de una vez me va mostrando un gráfico dinámico que me compara las ventas totales ojo con eso muchachos yo puedo en un mismo campo o en un mismo eje arrastrar más de un dato entonces vamos a hacer lo siguiente el producto nos aparece el tipo de producto lo bajamos no aparece galletas inorgánicos naranjas orgánicos y como bajé el tipo de producto dentro del mismo campo de ejes puedo bajarlo acá para que sea más organizado tenemos la zona de ventas totales tenemos acá también le podemos dar el menú inicio para que se vea mucho más detallada la información acá le podemos dar clic sobre las barritas le vamos a dar agregar etiqueta de datos en este total tenemos un solo dato le damos total perfecto recuerden que también podemos para una mejor visualización acá en esta ruedita cambiar sección de campos a paralelos y van a ser los mismos campos las mismas tablas solo que las va a mostrar de manera diferente perfecto que no 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 Gracias por ver el video.